La alfabetización mediática reconoce la importancia que tienen en nuestras vidas los medios de comunicación y la información, a partir de la cual nosotros satisfacemos ese derecho de la libre expresión y de recibir información. Además, a partir de estar bien informados, podemos tomar decisiones fundamentadas para una vida mejor, considerándonos siendo críticos y considerándonos como parte de los que producimos información.